Conjugación del verbo beber en español Verbo regular de la segunda terminación, er Tiempos simples del modo indicativo Presente Yo bebo Tú bebes Él bebe Nosotros bebemos Vosotros bebéis Ellos beben En algunos países de Latinoamérica no se utiliza tú y vosotros Se utiliza el usted y ustedes y se conjuga como la tercera persona Igual en las demás formas verbales Para hablar de pasado se puede utilizar Pretérito imperfecto o pretérito perfecto simple Pretérito imperfecto Yo bebía Tú bebías Él bebía Nosotros bebíamos Vosotros bebíais Ellos bebían Pretérito perfecto simple Yo bebí Yo bebí Tú bebiste Él bebió Nosotros bebimos Vosotros bebisteis Ellos bebieron Futuro Yo beberé Tú beberás Él beberá Él beberá Nosotros beberá Nosotros beberemos Vosotros beberéis Vosotros beberéis Ellos beberán Condicional Yo bebería Tú beberé Tú beberé Él beberé Y 200질 Nosotros beberáb shifto Vosotros bebería Nosotros beberíamos Ellos beberían Ellos beberían Gracias.